Hola mis bellezas, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video, si son nuevos, pasando por acá. El día de hoy, como lo vieron en el título, tenemos un tutorial y es este look que he quedado aquí, que es perfecto para Navidad, así con lipstick rojo también. Y voy a estar utilizando esta paletita de acá, que es la de Tarte, que muchas, muchas de ustedes me han pedido tutorial con esta paletita, que está también súper, súper bonita. Así que bueno, si quieren ver cómo creé este look de acá, perfecto para Navidad, solamente quédense allí viendo. Ok mis bellezas, y voy a empezar con este primer, que es de la marca P. Louise, este es en el número 02. Siempre es importante utilizar un primer, porque el primer hace que las sombras te duren más y también se van más pigmentadas y se ayuden a difuminar más. Y este es mi primer favorito del momento. Ahora voy a pasar a la estrella de este Chow, es esta paleta de Tarte, la Winter Wonder Glam, que sacaron para las Navidades, con la brochita que trae la paleta, que por cierto está muy buena. Voy a tomar este color cremita y lo voy a estar difuminando en toda la cuenca de mi ojo para sellar lo que es el primer. En la transición voy a estar tomando este color que es un café claro y lo voy a estar difuminando en toda la cuenca de mi ojo, siempre utilizando esta brochita que trae la paleta. Ahora voy a estar tomando este color café que es más oscuro. Voy a estar difuminando este color en toda la cuenca de mi ojo, pero también lo voy a llevar hacia mi párpado móvil, porque quiero crear un efecto ahumado, pero un efecto ahumado que sea suave y por eso me encantan estas sombras, porque me permite trabajar con esos Smoky Eyes suaves, porque sí son pigmentados, pero también se difuminan muy bonito las sombras. Y ahora con esta brochita que está limpia, voy a ir difuminando los bordes de este color café para que se vea aún más difuminado. Ahora voy a tomar este color negro y con la misma brochita, si ven es súper fácil este look de maquillaje, voy a estar presionando el color negro en la esquina exterior, lo voy a estar como aplicando en la esquina exterior y luego lo voy a estar difuminando con otra brochita para difuminar. Ahora voy a estar aplicando este color doradito, voy a mojar la brocha con MAC Fix Plus, voy a estar utilizando la brochita como para dar un poco de definición cuando aplique el color, pero luego también voy a estar utilizando el dedo para que tenga un poquito más de pigmento. Y también con el dedo voy a estar tomando este color que es un glitter dorado, que los glitters en esta paleta están preciosos, me duran todo el día y casi no obtengo caída y como ven lo estoy aplicando en todo el párpado móvil. Y ahora paso a mi truco, pues siempre con una toallita húmeda me gusta definir esta parte para que quede así como definido y al mismo tiempo limpio cualquier exceso que haya pues de glitter, que casi no tiene caída estas sombras, por eso me gustan. Y voy a pasar a poner pestañas y ya regreso. Ahora voy a estar tomando el delineador que viene en la paletita, es un delineador así en forma de crayón, que en lo personal me gusta muchísimo y voy a estar delineando la línea de agua de mis ojos porque quiero que sea un smokey eye pero suave y me encanta este delineador para eso. Yo casi no delineo mis ojos con delineador negro, para este tipo de look sí me gusta porque se ve un poquitito más dramático. Paso a la base ahora, mis bellezas, estoy utilizando esta de Too Faced, es la Peach Perfect en el tono Warm Beige y esta es la base que me gusta utilizar para eventos porque se ve linda en fotos. Entonces ya preparé mi rostro también, lo hice antes de hacerme el maquillaje de los ojos, estuve utilizando un aceite que es de la marca Elements, que es un aceite de rosas que me vino en mi BoxyCharm. Y estoy difuminando esta base con mi esponjita de Sonia Cashew. Ahora voy con mi corrector Tarte Tape Tape y también me gusta bastante utilizar este corrector, bueno, es mi número uno. Y voy a estar difuminando el Tarte Tape Tape, siempre con la misma esponjita de Sonia Cashew. Y cuando es que me voy a estar tomando fotos, también me gusta utilizar este que es uno de mis correctores favoritos, este es el de Jeffree Star, es en el color C9. Este me gusta para iluminar un poquitito más. Y para sellar todo en su lugar voy a estar utilizando estos polvos que son de Jeffree Star y voy a estar difuminando, bueno, sellando todos los correctores y la base que ya puse. Estos polvos son perfectos, perfectos para matificar, te deja tan suavecita la piel, tan airbrush. Ahora voy a pasar a broncear mi rostro con uno de mis bronceadores favoritos del 2019. Estos son de Hourglass en el color Radiance Bronze Light. Y para fotos me gusta utilizar este producto, es un contorno de la marca Kevin Aquan, es en el color Deep, o sea en el color más oscuro, y este me encanta porque hace mi contorno perfecto y me deja la cara bien perfilada y es bonito para fotos. Voy a pasar a una de mis paletas favoritas de este año, esta de Hourglass. Voy a estar mezclando estos dos blushes. Voy a estar terminando la parte de abajo de mis ojos. Estoy difuminando los mismos colores que utilicé en la cuenca. Primero el café claro, luego el café oscurito y luego pues un poquitito del color negro. Para iluminar voy a estar utilizando este de Anastasia Beverly Hills en colaboración con Amrissi y voy a estar poniendo bastante para que se mire como bien, bien bonito en la foto. Y también voy a estar utilizando el mismo iluminador para iluminar las esquinas interiores de mis ojos. Me encanta porque se ve boom. O sea, siempre me gusta hacer esto con este iluminador. Y para lipstick voy a estar utilizando este rojo que es el rojo perfecto para las navidades. Es de la marca Lunar Beauty de Manny Emiway y este es el color Aphrodite. Y ahora voy a hacerlear todo este mejunje con mi sellador o setting spray favorito el de Cover FX High Performance Setting Spray. Y voilà mis bellezas, así quedó el look final. La verdad a mí me encantó como quedó el look. Me gusta muchísimo esta paleta. Es muy bonita. Espero mis bellezas que les haya gustado muchísimo este video. Que les haya servido de algo. Espero que tengan una muy, muy linda Navidad al lado de sus seres queridos. Los quiero muchísimo. Y que el niño Jesús me los bendiga mucho. Bye. Bye. Bye.